Buenas, bienvenidos al vídeo que os he aficionado. Hoy os traigo un nuevo tutorial de cómo descargar el Super Anti-Spyware Professional 5 en español, completo, full y bueno, con el crank incluido, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es con cualquiera de los antivirus que tengáis desactivar las siguientes funciones. Yo tengo un Norton, así que voy a explicarlo con el Norton. Tenéis que desactivar el Anti-Spyware, el Auto-Protect y la protección sonar en tiempo real, ¿vale? Le das a Aceptar, 15 minutos, bueno, esto me sale a mí por seguridad. Y bueno, una vez que tengáis hecho esto, ya podéis realizar la descarga. ¿Qué pasa? Que si tuvierais el antivirus activo, al extraer la carpeta, se borraría el crack, porque lo detecta como un virus, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a la página, que os dejaré el link ahí en la descripción, y darle a Descargar, ¿vale? Yo lo cancelo porque ya tengo un archivo en el escritorio. Y bueno, ¿veis? Este es el archivo, le dais a Extraer aquí. Os pedirá la contraseña que os dan en esta página, que también os dejaré en la descripción, ¿vale? En el anterior vídeo explicó cómo hace todo paso a paso, por si queréis pasaros, también lo dejaré en la descripción, ¿vale? Bueno, lo pegáis, lo aceptáis. Esperáis un momento, ¿veis? Es rapidísimo. Y bueno, lo mismo, estos dos archivos son completamente de publicidad de la página. Y aquí viene lo importante, ¿vale? ¿Veis? El keygen es lo que se hubiera borrado si no hubiéramos desinstalado una parte del antivirus durante un tiempo, ¿no? Esto también es información, sí, bueno, publicidad, que no sirve para nada, ¿vale? Podéis borrarlo. Las instrucciones, como digo, podéis verlo por si alguien se pierde con mi vídeo, pero bueno, yo creo que lo explico bien. Bueno, lo primero que tenéis que hacer, ejecutáis el SuperAntiSpideware Pro, le dais a Custom Install, Next, I agree, y bueno, aquí yo voy a poner solo para mi usuario, ¿vale? Y os pedirá estas tres claves, las dos primeras son de tres cifras y la cuarta es de cuatro cifras, ¿vale? La tercera, perdón. Bueno, las claves para tenerlo completo las tenéis aquí en el keygen, ¿vale? Le dais a Next, la carpeta, pues lo que digo, yo recomiendo esta, porque va a no tener líos en el escritorio ni nada parecido, Next, y bueno, aquí se irá descargando, ¿vale? Es una instalación muy, muy rápida, por lo que no voy a parar el vídeo, y os voy a comentar, pues eso, que veáis el anterior vídeo, que es donde explico todo mejor, ¿vale? Bueno, aquí le dais a Español, Spanish, vamos, el email es voluntario, yo no lo voy a poner, ¿vale? Y bueno, esto es si queréis que nos informe el programa en sí con el internet de nuevas actualizaciones y tal, y esto del diagnóstico, si quieres enviar diagnóstico para ayudar a la empresa, bla, 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 Que yo, bueno, yo lo quito, ¿vale? Lo retiro, es el siguiente, y terminado, y ya está, ya tenéis el superante Spiceware Pro completo, en español, con todas sus funciones Parece que se va a iniciar, mira, ¿veis? Esto es una actualización, simplemente, y bueno, nada, que espero que os haya gustado el vídeo, comentar, like, suscribiros, favoritos, más dudas, comentar, y si no, en la página web Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¡hasta otra!